Hola, te presentamos a Tragabasura, el bote de basura que ayudará a cambiar el futuro del medio ambiente. Esta es una máquina diseñada para recolectar basura inorgánica que será llevada a centros de reciclaje. Las puedes encontrar en centros comerciales y supermercados alrededor de la Ciudad de México. Por cada kilo que deposites en una máquina, acumularás puntos en tu tarjeta de afiliado al programa para después cambiarlos por cupones en diferentes tiendas. Después de realizar tres validaciones con encuestas y entrevistas a clientes potenciales, estamos 100% seguras que Tragabasura es factible. De nuestros clientes potenciales aprendimos que ayudar el medio ambiente es muy importante para ellos y utilizaría nuestras máquinas al menos una vez a la semana. Los puntos en los que estarían ubicados son los ideales ya que son los lugares que frecuentan mucho y les agrada la idea de tener una compensación al utilizar la máquina. La inversión inicial serían de $280,000 pesos y nuestro equipo es el mejor ya que tenemos no solo pasión por el proyecto, sino que lo hemos trabajado por meses y conocemos hasta el último detalle de este. Así que únete a nosotras para salvar el mundo. Alimenta al monstruo Tragabasura y juntos ayudemos al planeta. Alimenta Alimenta al monstruo Tragabasura Alimenta al monstruo Tragabasura y juntos el diazor Y juntos. Gracias.